Hola amigos, que tal, como están? Espero que estén bastante bien. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Autobuses y Trailers Simulators. Bien amigos, el día de hoy les traigo este clásico Marco Polo GV. Mil amigos, así es. Y bien pues, en esta ocasión les traigo este hermoso autobús. Completamente gratuito amigos, para la versión 1.41 de American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2. Así es amigos, así es como lo escuchan para ambas versiones. Completamente actualizado. Y bien pues, este autobús, como lo pueden observar, es... En este momento me encuentro con la Skims de Estrella Blanca, la que una vez permaneció durante mucho tiempo en la línea de autobuses de ese grupo. Y bien pues, las Skims, quiero mencionar al amigo que las editó, al amigo Antonibus, así es. Él ya había realizado estas hermosas Skims para este autobús. Al final del video, como siempre, les voy a enseñar la descarga e instalación. Y para que ustedes también puedan observar cuáles son las Skims de ese autobús. Que la verdad, están bastante bien, están muy bien hechas, muy bien diseñadas. Mi reconocimiento para el amigo Antonibus. Por lo cual, también te invito a que visites su canal y te suscribas, amigo. Y bien pues, vamos a iniciar. Me encuentro en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua. Vamos a hacer un recorrido por esta ruta, amigos. Una ruta bastante extensa, bastante larga, bastante sinuosa también. En este autobús GV Marco Polo. Y bien pues, sin más ni más, vamos a comenzar, amigos. Sean todos bienvenidos a Autobuses y Trailers Simulators. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver a qué lugar podemos llegar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo volaron estos camiones, amigos? Pero volaron, miren nada más. ¿Será algún, no sé? Me quisieron bloquear el camino, ¿sí? Pero bueno, miren, precisamente íbamos a llegar a Yekor. Precisamente íbamos a llegar a Yekor, amigos, perdón. Ahora sí que es una disculpa por eso que acaba de pasar, que no tengo ni idea cómo fue que pasó. Pero bueno, ya se hizo por ahí un... ya se formó por ahí una fila muy larga con esos camiones que salieron volando. Bueno, amigos, muy bien. Pues espero que les haya gustado la ruta, amigos. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Y bien, pues ahora les voy a mostrar la descarga y el modo de instalación de este hermoso marcopolo GV1000, amigos. Bien, vamos para allá. Muy bien, amigos. Mientras, vamos a irnos a la página. Bien, yo me voy a ir a la página de Face de mi amigo Antonibus. Perdón, de descarga. Ok. Yo les voy a dejar el indirecto, amigos, de la descarga del video. De la descarga del mod, perdón. ¿Sale? Bien, voy a buscar por aquí, por el historial, el link de descarga directo. Y también les voy a dejar el link directo de la página de YouTube de mi amigo Antonibus. ¿Sale? Bien, a ver. Vamos a ver. Marcopolo. A ver, aquí está. ¿Sale? Bien, esta es la página de Mediafair donde ustedes van a descargar. Muy bien, para empezar la instalación le dan Download. Cierran la publicidad. Y la descarga va a comenzarles inmediatamente. ¿Sale? Ok, ya está comenzando aquí. De hecho, es un archivo que no pesa mucho, amigos. Porque está comprimido. Bien, una vez que se les termine de descargar. Van a ir al archivo de descarga en donde ustedes guardan sus archivos. Yo en este caso lo guardo aquí. En una página, en una carpeta hecha por mí. Bien, seleccionan el archivo. Le dan Winrar. Y le dan en Extraer en Marco Polo. Viajo. GV1000. Bien. Se está descomprimiendo el Vagio. Los archivos que conlleva. Para su instalación. Listo, amigos. Una vez esto, nos vamos a la carpeta. Ya descomprimida. Y van a quedar así tres archivos. ¿Sale? Seleccionan los tres archivos. Clic derecho. Copiar. Y se van a la carpeta de American Truth Simulator o Europe Truth Simulator 2. Ya que es detectado para ambas versiones. Le dan clic derecho. Y pegar. O Control V, como ustedes gusten. Y ya lo pegan. Bueno, yo tengo los archivos ya. Por lo tanto, le doy a omitir estos archivos. Y se van al juego, amigos. Al gestor de mod. Ok, amigos. Una vez aquí. Buscan los archivos. A ver. Vamos a checar. GV. Si gustan, así le ponen. Nada más. GV. Para que lo encuentren rápido. Ok. Pues aquí están los archivos. ¿Sale? En la parte de abajo van a poner este archivo que dice GV1000VolvoZone1.39. Después van a poner el archivo que dice VIOGV1000Volvo. Y arriba van a poner el archivo de las skins que dice VIOGV1000Volvo. ¿Sale? En ese orden. Ok. Si tienen dudas. Pónganle pausa al video. Para que lo puedan acomodar de esta manera. Una vez acomodado así. Le dan en confirmar cambios. En esta parte, por favor. Yo me salgo. Porque ya los tengo ahí. Y le dan en continuar partida. Bien amigos. Una vez dentro. Se van a comprar camiones. Marcas con modificaciones. Y buscan en el concesionario Volvo. El GV lo van a encontrar aquí. Y aquí es donde le van a dar ajustar. Para realizar los ajustes correctos del autobús amigos. Bien. Pueden cambiarle el motor amigos. A cualquiera de estos. O dejarlo este. ¿Sale? Si a ustedes no les llega a agarrar los motores amigos. Traten de seleccionar cada uno. ¿Sale? En algún garage que ustedes tengan disponible. Pero de seguridad les digo que la mayoría de los motores los detecta muy bien. Muy bien. Y aquí están las pinturas. ¿Sale? Las skins mexicanas. Para algunos. Chihuahuenses. Estrella blanca. ¿Sale? De los altos. Aquí encuentran una variedad de skins amigos. Para que ustedes lo puedan disfrutar. Y bien pues. Me despido de todos ustedes amigos. Sin más ni más. Esto ha sido un video más. De autobuses y trailer simulators. Nos vemos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!